¿Qué es la deslocalización de los productores? Que seamos aquellos que producimos sin OGMs, sean las personas que producen sin OGMs los que se tengan que deslocalizar a consecuencia de todo esto. Es gravísimo. Para seguir avanzando, Rosa Binemeyes va a hablar sobre los impactos sociales de los cultivos de estragénicos en el medio rural. Gracias, Rosa. Bueno, buenos días. Gracias por invitarme. Yo voy a hablar de los impactos sociales de los transgénicos en el medio rural, pero también quería daros una pincelada de los impactos sociales de los transgénicos en la legislación para enmarcarlo. Y luego voy a hablar de los impactos sociales. Hay muchos impactos, pero yo solo os voy a hablar de tres casos y además he elegido tres casos del Estado español para ilustrar un poco algunas o algunos de estos impactos. Solo os diré, ya sabéis que hay mucha controversia con los transgénicos y solo os diré que, por si no lo sabéis, que los impactos sociales o los económicos, ninguno de estos se tienen en cuenta en la evaluación de un transgénico. Aunque os parezca increíble, ¿de acuerdo? Solo se tienen en cuenta y ya hemos visto que de forma muy segmentada impactos ambientales y para la salud. Por lo tanto, todos estos impactos de los cuales ya hay experiencia no son incorporados en las legislaciones cuando se aprueba un transgénico, cuando se hace su seguimiento. Esto tiene consecuencias que se retroalimentan con la investigación. Y os lo voy a ilustrar con un chiste. Y el chiste es el de un borracho que está buscando las llaves de su casa debajo de una farola. Entonces llega otro y le dice, oye, pero ¿qué pasa? ¿Has perdido las llaves aquí debajo de la farola? Y le dice, no, pero es que aquí hay luz. ¿De acuerdo? Pues un poco estamos en la misma situación. Si no hacemos las preguntas adecuadas, pues seguro no vamos a encontrar las llaves. Y es un poco lo que nos ilustra la situación de los impactos sociales. Entonces he puesto esta última frase y quería decir que debido a esto, pues la información que tenemos, información independiente, información realmente útil, pues es relativamente escasa. Hay estudios, pero son mucho menos que los estudios dedicados a cuestiones más técnicas, si queréis, está desagregada y poco integrada. Es decir, cuando alguien hace un estudio, por ejemplo, sobre rendimientos, en pocas veces explica o discute qué impactos sociales tiene eso. Esta situación ha cambiado un poco, solo un poco, en los últimos años. Solo os quería dejar aquí reflejado que, por ejemplo, el Consejo de Ministros de Medio Ambiente instó a la Comisión Europea en el año 2008 a hacer un seguimiento de los impactos socioeconómicos. Y hemos estado tres años esperando este informe, que se ha presentado este año, 2011, y básicamente lo que dice el informe, que es el segundo párrafo, es que se carece de datos y estadísticas. Bueno, de hecho, se carecen de metodología, se carece de definir qué es un impacto, de delimitar el ámbito, cómo se contrapesa. Pero, claro, es que tampoco hemos dedicado esfuerzos, financiamiento, a investigarlo. Un poco volvemos a… no hemos hecho las preguntas adecuadas. Así que, básicamente, hemos estado perdiendo tres años desde que el Consejo de Ministros hizo esta petición, pero podemos decir que hemos perdido más de una década desde el año 98, cuando se introducen los transgénicos y no son evaluados en el ámbito social y económico. Esta situación, yo creo, y es lo que uno de mis principales mensajes de hoy, es que no nos tiene que llevar a la no acción, sino que, básicamente, nos tiene que llevar a un enfoque precautorio. Si no conocemos estos impactos y tenemos experiencias, señales, alarmas que nos dicen que hay, pues yo creo que tenemos que ir hacia una prohibición, una moratoria de estos, bueno, de los OMGs. Y también deciros que hay algunos países, bueno, de hecho, la mayoría de países no se cultiva transgénicos, pero que también hay algunos países, como por ejemplo el caso de Noruega, que desde un punto de vista social ha prohibido los transgénicos por razones socioeconómicas. En Noruega, por ejemplo, antes de aprobar un transgénico, hay una serie de debates públicos donde se plantea si ese transgénico contribuye a la sostenibilidad y si es necesario. El resultado es que hasta ahora no han aprobado ninguno. Entonces, ahí voy a los casos de estudio. Voy rápido porque quiero que me dé tiempo a hablaros de los tres. El primero es uno sobre rendimientos, o al menos dar una posición, una visión sobre todo el tema de los rendimientos. Y lo he elegido porque cuando hablamos de estudios socioeconómicos, básicamente, hablamos de estudios hechos para evaluar los rendimientos de los transgénicos. El segundo es de semillas y luego voy a hablar de un estudio que hice yo aquí en el Estado Español, en Cataluña y Aragón, sobre coexistencia. Lo primero, ya os lo he dicho, la gran mayoría de estudios socioeconómicos se centra básicamente en rendimientos y además se hacen rendimientos a nivel de finca y a veces ni tan solo eso. Por ejemplo, no se mide el tema de la humedad, de la cosecha, que como luego veremos, por ejemplo, en esta gráfica, bueno, no lo veis mucho, pero las barras azul oscuro es la humedad en variedades transgénicas respecto a las azul claro, que son las susisogénicas convencionales. Y vemos, por ejemplo, que siempre salen humedades más altas en transgénicos. Entonces, los balances, además, siempre se hacen para los adoptantes, es decir, casi siempre medimos los rendimientos de los transgénicos, pero pocas veces vemos qué pasa con todos esos agricultores que no adoptan esta tecnología y que tienen consecuencias. Esto hablaremos luego con el tema de la coexistencia. Y solo para daros una idea así clave, podemos decir que los estudios que se han hecho, por ejemplo, hay este estudio hecho en Estados Unidos que un poco recoge un poco la situación del año 2009, nos dice que los resultados no son concluyentes, que básicamente depende del nivel de infestación, por ejemplo, en este caso del taladro, el periodo de estudio, las condiciones climáticas, etc. Y que básicamente no hay más rendimientos, sino que están ahí a la par y depende del año. De hecho, os he extraído un par de informes oficiales, el primero es de la Dirección General de Desarrollo Rural de Aragón y el segundo es del IRTA en Cataluña, que evalúan los transgénicos, bueno, las variedades de maíz en los últimos años. Y el primero lo que dice, básicamente, es que no hay diferencias significativas entre transgénicas y convencionales. El segundo está hecho para los últimos cuatro años en Cataluña y las variedades que nos interesan, de hecho, son las que están abajo y a la izquierda, porque son las más productivas y las que tienen menos humedad y precisamente no son las transgénicas, ¿de acuerdo? Las que salen más productivas y con menos humedad. Pero más allá de eso, vuelvo a mi punto inicial. ¿Cuál es la pregunta correcta? Ahora, básicamente, estábamos hablando de rendimientos cuando sabemos que el problema del hambre en el mundo no es un tema de falta de producción, es un tema político y que estos transgénicos seguramente no nos van a ayudar a resolver esos problemas políticos que son mucho más complejos. Así, por ejemplo, os he puesto aquí una cita del informe del IASTD. Es un informe que hicieron más de 400 expertos en temas agrícolas. Participaron organizaciones no muy antitransgénicos, que digamos, como puede ser la FAO, Banco Mundial, etc. Y una de las cosas que concluyen es que quizá, bueno, que ha habido beneficios económicos positivos a nivel de finca para los productores a gran escala, pero que para los productores pequeños estos beneficios no se han demostrado. Y es más, allí donde se han introducido los transgénicos ha habido una fuerte consolidación de la industria y se han privatizado las semillas en manos de estas empresas, semillas que eran recurso de los campesinos y de la sociedad en general. Como resultado, y esto sí que os lo leo, me parece que es importante, concluyen que los campesinos tienen menos opciones para comprar inputs y también para vender sus productos, tal y como hemos visto también en la presentación anterior. Son obligados a aceptar precios impuestos y el resultado es que son menos capaces de vivir de la agricultura. Me parece que estas son preguntas más adecuadas a hacernos cuando evaluamos los transgénicos y el tema de rendimiento, que lo tenemos que enmarcar dentro de un contexto más amplio. Y esto me lleva al segundo caso de estudio que os quería explicar, que es el tema de las semillas. Aquí solo una diapositiva rápida. Esto, por ejemplo, son los datos del año pasado para Cataluña y son las semillas, bueno, las variedades de maíz transgénico que se siembran. Como veis, dos variedades, que son estas dos en naranja de abajo, prácticamente representan, bueno, casi el 50% de todo el maíz transgénico que se está semblando, solo dos variedades. Si vamos a analizar qué empresas tienen estas variedades, vemos que estamos hablando de básicamente tres empresas y sobre todo Payone, que tiene más de la mitad, ¿no? Y también nos tengo que decir que el verde claro son otras variedades, pero que básicamente también pertenecen a estas tres mismas empresas. O sea, que los quesitos relativos serían mucho más grandes, ¿no? Y en el tema de semillas también os quería presentar un estudio que se ha hecho recientemente en una universidad en Zúrich, pero que estudiaba el caso del Estado español y la pregunta de la investigación era, ¿qué pasa cuando se introducen nuevas variedades transgénicas, en este caso de maíz? ¿Aumenta el número de variedades disponibles para el agricultor o estas vienen a sustituir las variedades que están a su alcance, ¿vale? Que están en el mercado. Ya dejamos aparte todo el tema de variedades tradicionales que también daría para más de una charla. Y entonces lo que vemos en esta gráfica, en amarillo, son todos los cultivos convencionales y transgénicos. Y lo que vemos es que el número de variedades registradas en el catálogo desde el año 2003 al 2010, básicamente ha ido disminuyendo. Es la línea amarilla que veis arriba. En verde tenéis los cultivos no transgénicos, serían los convencionales. Y veis que bajan y de hecho son los únicos que son retirados del mercado. Y en contraposición veis la línea roja ascendente, que son los cultivos transgénicos. Y veis que básicamente lo que está pasando es que los cultivos transgénicos, bueno, las variedades transgénicas vienen a reemplazar a las variedades convencionales. Por lo tanto, no se suman, sino que reemplazan. Y un apunte importante es que esta situación es lo contrario que están pasando en el mismo periodo, en los otros países europeos donde no se está cultivando maíz transgénico. En estos países vemos que en sus catálogos de variedades, las variedades de maíz han aumentado en este mismo periodo, contrariamente a la situación única que está pasando aquí. Y entonces ahora, bueno, voy al caso de la coexistencia. Además os voy a dar, como estamos en el Estado español, pero nadie ha dado datos aún del Estado español, también os voy a hacer un poco de contexto aquí. Toda esta idea de la coexistencia es un concepto que aparece en el año 2003, hasta entonces no existe, y viene por una parte porque se empieza a ver todo el problema de la contaminación, aparece el caso de México, Starlink, etcétera, muchas contaminaciones en Estados Unidos, etcétera. Pero también la comisión, digamos, se apropia esta idea y le da la vuelta, ¿no? Y entonces lo que hace es apropiarse el concepto de coexistencia para superar la moratoria de facto que había en ese momento. Como sabéis, desde el año 98 se aprueban unas variedades transgénicas, pero muchos países, la mayoría de países, se cierran en bloque a probar nuevas variedades, ¿de acuerdo? Entonces la Comisión Europea intenta desbloquear esa situación introduciendo esta idea que lo que dice es que ninguna forma de agricultura puede ser excluida en la Unión Europea. En ese caso está hablando de introducir los transgénicos en un contexto europeo donde no se siembran nada más que en el Estado español. En el año 2003 la comisión lanza unas directrices, unas recomendaciones que no son vinculantes y habla de que la coexistencia es la capacidad de los agricultores para hacer una elección práctica entre cultivos convencionales, ecológicos y transgénicos. Pero para hablar de esa posibilidad solo habla de los impactos económicos que se puedan derivar. Es decir, que no está hablando de impactos sociales ni otro tipo de impactos que no se pueden monetarizar, ¿de acuerdo? O sea, está hablando de compensar cuando un agricultor se ve obligado, por ejemplo, que está vendiendo en ecológico, se ve obligado a vender su grano como transgénico. Si tiene unos costes a nivel económico, una pérdida de beneficios, se le deberá compensar. ¿De acuerdo? Se lo está hablando en ese caso. El objetivo de la investigación que yo hice, se hizo en el año 2008, es analizar qué pasa si intentamos poner esto en la práctica, en un contexto, Cataluña y Aragón, donde en ese momento ya se estaban sembrando 60.000 hectáreas de maíz transgénico. Pero actualmente, os lo digo porque no tengo las cifras actualizadas aquí, estamos hablando de 97.000 hectáreas con cifras de la industria y ya de paso os digo que también tenemos la mitad de los ensayos con transgénicos. También se realizan en Europa, también se realizan en el Estado español. Entonces, aquí tenemos el maíz transgénico, como ha ido aumentando desde su introducción en el año 98, pero también os quería enseñar en amarillo, bueno, en amarillo es Aragón, en verde es Cataluña y en negro es el resto de España. Como vemos, ese maíz está concentrado, ese maíz transgénico está concentrado sobre todo en el noreste de la península. En ese momento había 75 variedades, ahora me parece que estamos por 90 y pico variedades transgénicas en el mercado. La mayoría va a la elaboración de pensos. Y otra cosa importante es que en ese momento y ahora tampoco no existe diferenciación de precio entre maíz convencional y maíz modificado genéticamente. ¿Por qué? Porque básicamente va a alimentar animales y como la carne no se etiqueta, pues digamos que el consumidor no le llega, no hay perjuicio económico para el consumidor. Se paga el mismo precio en el Estado español. El ecológico se paga o se pagaba, porque ya veréis que queda muy poco, casi el doble. Esto lo voy a hacer muy rápido, solo para que tengáis un poco de contexto. Ya habéis visto en la presentación anterior, el sector maicero se concentra en cooperativas, las cuales concentran las infraestructuras. Ahí vamos a tener un problema, es el cuello de botella por el que tiene que pasar todo el mundo. Y el técnico de la cooperativa, y esto es una cosa que se sabe, pero que fue muy patente en el estudio, es que se convierte de pronto en el actor clave para la introducción de nuevas tecnologías. Tenemos cooperativas en zonas superproductoras de maíz transgénico, bueno, solo conozco un caso, donde el técnico decide no vender transgénicos, nadie siembra transgénicos. Normalmente se da el caso contrario, no hace falta que os lo diga. Las fincas son bastante pequeñas en estas zonas, y de hecho tenéis que tener en cuenta que estas son las cifras de las fincas totales. Normalmente están divididas en varias parcelas, o sea que las parcelas son mucho más pequeñas. Estamos hablando de cinco hectáreas y medias en Cataluña y siete en Aragón. Otra vez, divididas en varias parcelas, o sea que la superficie en realidad es mucho menor. Y la agricultura ecológica también está en expansión en el Estado español, pero no precisamente en estas zonas donde se siembra maíz transgénico. Aquí veis los mismos colores, amarillo es para Aragón, el violeta es para Cataluña y el verde sería para el resto del Estado español. Solo esto es como un indicador así un poco cualitativo del grado de intensificación de la agricultura, pues en estas zonas donde hice el estudio. En el Estado español nunca se ha aprobado un decreto, bueno, una propuesta de ley sobre coexistencia, pero han habido muchísimas propuestas. La verdad es que no se diferenciaban mucho unas de las otras, entonces yo lo que hice fue ver, bueno, qué criterios comunes tenían y ver cómo esto se aplicaría en la práctica. Para ver estos criterios, las principales características es que básicamente solo estaban hablando de distancias de separación y no utilizaban muchos, bueno, otros métodos y básicamente a nivel de finca, o sea, pocas veces se hablaba de las semillas, qué pasa en las cooperativas, en el transporte, etc. Las distancias de separación empezamos con 20-25 metros, las últimas propuestas eran 200 metros, estaban dirigidas a llegar a un 0,9% de contaminación, o sea, estas distancias no están pensadas para evitar la contaminación, sino para llegar a ese umbral a partir del cual no se tiene que etiquetar, ¿de acuerdo? Y también había esta idea de que, bueno, entre los agricultores os apañáis, ¿no? Habláis entre los agricultores y decidís, esto tiene consecuencias sociales muy importantes, ¿no? Como ahora veremos. Y la responsabilidad es individual, es decir, que si hay un impacto, pues tú lo que tienes que hacer como campesino, como agricultor, es denunciar a tu vecino que está sembrando transgénico y ver qué pasa ahí, ¿no? O sea, es una individualización tanto de la responsabilidad de sembrar como también de los daños que se pueden derivar. Y, evidentemente, solo cubre los costos económicos directos, aquellos que se pueden cuantificar monetariamente. Por ejemplo, si un agricultor perde su mercado, pero eso no lo puede demostrar con números, pues entonces ese impacto no se va a tener en cuenta. Y, bueno, esto solo para decir que, y por esto están estas fotos, que además la oposición pública fue creciendo, ¿no? Mientras estas propuestas se hicieron y hechos en gran parte, sino en toda parte fueron retiradas estas propuestas debido a la fuerte oposición social que hubo. Aquí voy a hacer un paréntesis solo para explicaros que, aunque el tema de la coexistencia, básicamente, es en lo único que se hace investigación en temas socioeconómicos en el Estado español, la investigación que se ha hecho es mínima. Y, básicamente, son dos o tres proyectos. En el primero, por ejemplo, que ha hablado también el compañero de antes, se hizo una encuesta sobre rendimiento, pero, por ejemplo, no se tuvieron en cuenta ningún coste de coexistencia en una situación donde estamos hablando, ¿no?, de 97.000 hectáreas de maíz transgénico. Luego vemos dos estudios que son más de distancias de separación. Y una cosa que llama la atención es que la recomendación es la menor distancia recomendada, por ejemplo, en todas las legislaciones europeas donde se ha incorporado el tema de distancias de separación en la legislación. Aquí tenéis una serie de países y, por ejemplo, os pongo en la primera columna las distancias recomendadas en agricultura convencional y en la segunda tenéis en ecológico. Tenemos desde el caso de Bulgaria, que de hecho es una prohibición de facto porque está hablando de 30 kilómetros de separación, a, bueno, Suecia, que sería el caso con distancias más pequeñas, que habla de 15 en convencional pero 50 en ecológico. Entre medio tenéis todo, ¿no? La mayoría van alrededor, están hablando de 800, entre 300 y 800 metros en ecológico. Entonces, lo que vimos cuando fuimos al campo y vimos las dificultades que había para aplicar toda esta idea teórica de la posibilidad de la coexistencia, vimos que había un montón de dificultades, ¿no? Y empiezo por las dificultades técnicas. En cuanto a dificultades técnicas, la primera es la concentración de infraestructuras y esto, como ha hablado el compañero de antes, no me voy a extender mucho. Las infraestructuras están totalmente concentradas, el secador, los hilos, etcétera, y no se limpian. Entonces, uno llega con su maíz convencional y lo va a meter en el mismo sitio donde está el maíz transgénico. Por lo tanto, va a salir todo etiquetado como transgénico, aunque no lo sea. Otra dificultad es la baja viabilidad de implementar las distancias de aislamiento con estas cifras que os he dado antes. Las parcelas son súper pequeñas, entonces, si aplicamos incluso los 20 metros que se están hablando en un principio, bueno, a veces nos quedan que no nos queda parcela para sembrar, ¿no? O sea que, en la práctica, esto tampoco va a funcionar. Una vez se produce la contaminación, también hay un montón de problemas. El primero es cómo medirla. Hay una falta total de protocolos y en los casos, por ejemplo, que hemos tenido contaminación, hemos visto que llegan diferentes organismos, toman sus muestras y cada uno tiene unos resultados diferentes, porque no tenemos un protocolo para tomar las muestras. Y esto siempre, bueno, como siempre, va a un perjuicio de los contaminados, porque se dice, bueno, cada estudio da una cosa, no podéis probar que esa contaminación realmente se ha producido. Y esto nos ha pasado, por ejemplo, en Cataluña. Estoy segura que en Aragón también encontraréis problemas similares. Y otro problema que hemos visto es el tema de probar la causalidad. Aquí, por ejemplo, de un estudio que se hizo con Greenpeace, Asamblea Pagesa y Plataforma Transgenix Fora, por ejemplo, donde este campo, que está en rojo, tuvo una contaminación, excepto los campos 1 y 2, el resto de campos estaba sembrado con maíz. Entonces, este agricultor, en el caso de contaminación, va a tener que denunciar seguramente a todos estos vecinos que tiene colindantes con su finca y que han sembrado maíz transgénico. Entonces, ahí también hay una dificultad con el tema este de individualizar las responsabilidades. Si ya vamos a ver luego que va a ser difícil demandar a un agricultor, pues demandar a siete vecinos, la cosa aún se complica más desde el punto de vista social y de convivencia. Y también otra cosa que vimos es que, aparte de estas dificultades técnicas, encontramos un montón de dificultades sociales, por así llamarlo. La primera, y no me voy a extender mucho porque también ha hablado el compañero Cristian Belot, es toda esta presión modernizadora. Y aquí os pongo citas de las entrevistas que estuvimos haciendo. Por ejemplo, este es un técnico de cooperativa, el encargado de introducir las tecnologías, donde hablaba de que un gen de Payoneer, en este caso, pues se había hecho viejo. Entonces, la gente quería el nuevo gen, siempre quiere lo último, lo cual es como una aberración en términos biológicos, esta idea de que los genes son viejos. Pero sí que es verdad que la gente tiene esta idea del progreso malentendido, como las últimas innovaciones. Una segunda cosa que vimos en estas zonas es toda la tensión que hay entre la agricultura productivista y una agricultura más sostenible. Y al final, en estas zonas, la agricultura ecológica suele ser muy marginalizada. Aquí, por ejemplo, un compañero que quería sembrar maíz ecológico, pero que lo iba a hacer en un lugar donde nadie le viera porque se iban a reír de él. O sea, encuentras muchas cosas de este tipo. Otro, ya os he hablado bastante de este tema, es que los esquemas de responsabilidad transfieren el problema a los agricultores. Y si tienes un problema, lo que tienes que hacer es denunciar a tu compañero, que de hecho a lo mejor es tu vecino y llevas 40 años viviendo a su lado. Y algunos agricultores, y esto tenemos bastantes casos, por ejemplo, conocidos en Cataluña, han sido amenazados a la hora de hacer públicos sus casos de contaminación. Y además, evidentemente, otra vez no quieren denunciar a sus vecinos. El resultado de todo esto es que en estos años, lo que hemos visto, que desde el 2004 al 2007, la superficie sembrada con maíz ecológica en Aragón disminuyó un 75%, y en Cataluña, entre el 2002 y el 2008, un 95%. Yo no tengo las cifras actuales de este año, pero me imagino que será una catástrofe, al menos en Cataluña. Bueno, si ya estamos al 5%, mucho más ya no podía desaparecer. Las conclusiones del caso, voy rápido. Pues como hemos visto y como venimos hablando durante la mañana de hoy, pero creo que vamos a seguir hablando durante hoy y mañana, es que estamos hablando de un conflicto, al final, entre diversos modelos agrícolas y entre objetivos políticos. Y tenemos que definir cuál es nuestra apuesta, qué tipo de agricultura y qué tipo de alimentación es la que queremos. El tema se encuadra dentro de un, como si fuera un tema técnico, y hemos visto que hay un montón de complejidades sociales, además de técnicas. ¿De acuerdo? Y que, de hecho, si no tenemos en cuenta el contexto donde se va a aplicar esa regulación, pues nos estamos perdiendo la mitad de la película. La toma de decisiones se individualiza, pero también a costa de transferirlos a la sociedad. El resultado actual es que en Cataluña no consigues maíz ecológico y te lo vas a tener que importar, pues, de Francia, de Italia o de más allá, ¿no? Y este es el problema, ¿no? Al final se va a transferir el problema al conjunto de la sociedad. Y que, bueno, la implementación de toda esta idea de la coexistencia, al final, en este caso de estudio, nos lleva a la promoción del modelo biotecnológico en detrimento de todas las otras opciones. Y la pérdida de soberanía alimentaria en las zonas afectadas. Y con esto, ya acabo, quería dar como unas recomendaciones o unas conclusiones más para el tema socioeconómico en general de la charla. La primera es que la primera, me parece bastante clara desde mi primera diapositiva, es que la toma de decisiones en torno a los transgénicos debe incorporar los aspectos sociales y económicos. No veo ninguna razón por la que no deba ser así. Existe información, pero falta. Esta se encuentra desagregada, pero tenemos que llegar a metodologías comunes. Tenemos que ver con qué nos comparamos. ¿Vamos a comparar con una agricultura contaminante, etcétera? ¿O vamos a hacer la línea de comparación con la agricultura ecológica? Todas estas preguntas creo que deben permear a la sociedad, y somos la sociedad en el conjunto quienes tenemos que opinar sobre ello. Hay una necesidad extrema de profundizar en los aspectos sociales, porque si hay poca investigación en temas económicos, aún mucho menos en temas sociales. Aunque hay muchas preguntas y también muchas experiencias y muchos casos que nos dan alertas. Ahora mismo tenemos que seguir un enfoque precautorio. También tenemos que incluir aspectos directos como indirectos, y también tenemos que trazar todos esos impactos desde la producción de la semilla hasta que llega al consumidor. No centrarnos solo a nivel de finca, que es lo que vemos muchas veces que se está pasando. Y con esto me parece que he cumplido el tiempo. Muchas gracias. Gracias. Fue súper rápido. Gracias.